¿Cómo va la economía en los primeros meses de 2019 si lo comparamos con los primeros meses de 2013? Cuando llegó, que fue ya el primer año de gobierno de Enrique Peña. Como marco conceptual, creo que es importante hacer tres cortes rápido. Uno es, en estas épocas, la discusión económica está al día. Por ejemplo, en la semana pasada el Inegi reportó que de los grandes agregados de la oferta y de la demanda, se nota que el crecimiento del consumo privado ha caído, el consumo público ha caído, la inversión ha caído, las importaciones han caído y lo único que explica más o menos el movimiento económico es por el lado de las exportaciones. Entonces, es común... Ahora, yo leía que hasta la inversión extranjera directa aumentó ligeramente. Es correcto, es correcto. O sea, no todo es... Pero viene a un ritmo de desaceleración. Pero es muy común que en estas épocas de todos los sexenios, hablemos mucho de cómo va la economía. Un segundo corte interesante es que siempre vemos que el crecimiento económico es como un parámetro de éxito, no del gobierno. Y finalmente, hay veces que a las acciones del gobierno les damos un sobrepeso sobre cómo va la economía, porque ya hay una economía global y resulta que hay economías que internamente pueden cometer errores, pero su nivel de integración, como la mexicana, le permite tener clientes por la vía de la exportación. Entonces, con estos tres parámetros, me resulta a mí interesante ver cómo vamos ahorita en comparación con cómo iba la administración del presidente Peña Nieto, que fue en el 2013. Y bueno, vamos a tomar algunos parámetros. Primero, el PIB. En los primeros seis meses del 2013, el PIB en México cayó menos 0.34%. Y los primeros seis meses de lo que va de este año, el PIB cayó menos 0.24%. ¿Qué quiere decir? Que la economía se desaceleró mucho más cuando inició su primer año de gobierno, su primer año fiscal de gobierno, el presidente Peña Nieto, que el presidente López Obrador. A ver, corréjeme entonces, ¿por qué hace seis años no eran tantas las mentadas de madre como ahorita? Por las reformas estructurales. ¿Sí se acuerdan? O sea... Hace seis años, desde el primero de diciembre del 2012, con todo el programa de la transición, se anunció una serie de reformas y eso independientemente... ¿Nos distrajo? No distrajo, pero una de las grandes diferencias que tenemos es que en el primer semestre del 2013 había más del 60% de los analistas que esperaban que la economía creciera mucho más en el futuro, a diferencia de hoy en día, ese es uno de los grandes contrastes. Aunque la economía hoy en día ha caído menos que cuando cayó con Peña Nieto, el optimismo de los analistas económicos es menor. Había el optimismo... No, en Peña Nieto había el optimismo de las reformas. Había el optimismo de las reformas. Por parte de los analistas económicos. Es correcto. Y ahora hay el pesimismo. Los analistas económicos ahora son pesimistas. Es correcto. Es correcto. Y también tengo que decir, también los medios fallamos. Porque los medios nos concentramos más en hablar sobre las reformas que a decir, se está cayendo la economía. Sí, claro. Hay que decirlo. Y hubo una especie de... Bueno, y... Porque estábamos todos viendo hacia la reforma. Es la triste, es la realidad. Bueno, y porque también había más certeza, digo, perdón, pero sí había más certeza. Sí, Eduardo, perdóname que sí, claro que había más certeza. Mira, había certeza dependiendo de quién estuviera viendo qué. No, pero... No, Eduardo, a nivel mundial, por favor. Hubo un ejercicio en la transición en donde todo el mundo se puso de acuerdo en lo que sí iba a ir para adelante. Claro. Y donde hubo mucha discusión se hizo un lado. Entonces, eso le dio un carril y por eso había mucho mayor optimismo. Todo el mundo menos que el equipo y la gente que seguía a quien seis años después toma el poder. Ah, bueno, pues sí, qué bueno. Pero así es la vida. No, moraleja y también para este gobierno, moraleja. Que las reformas se tienen que hacer con un amplio, amplio, amplio acuerdo. Porque esa vez se olvidaron de un factor, como ahorita están olvidando de otros factores. Bueno, se hizo un ejercicio en la transición y ellos quedaron afuera porque no habían tenido un peso electoral. Bueno, luego, otra variable para comparar y no solo ver el PIB, el empleo. El empleo, en los primeros seis meses del 2013, se habían generado 353 mil empleos y ahora vamos en 343 mil. Ahí sí, digamos, había más generación de empleo que lo que se ha visto en el primer semestre. 10 mil más. 10 mil más. 3% más. Podemos decir que están iguales, ¿no? 3% más. Luego, el desempleo. Aquí sí hay una gran diferencia. El primer semestre el desempleo era del 5% en el 2013 y ahora el desempleo al cierre de agosto anda en 3.7%. Entonces... Y los economistas que hace seis años cantaban loas porque no dicen hoy estamos bien. Son preguntas que yo hago. Bueno, esa es parte de mi reflexión. Sí, qué bueno que tú... No estamos tan mal. Porque la mayoría de los que yo leo en periódicos... Como el ánimo del análisis de coyuntura en este momento. Bien. Bueno, es que también hay que ver otras perspectivas con todo respeto. Sí. Falta la productividad, por ejemplo, como lo que veíamos hace rato. Y ahorita, si me permites al final, un pequeño comentario sobre la nota del Financial Times del día de ayer. Sobre el presupuesto. Sí, sobre el presupuesto. Que explica un poco lo que Eduardo comenta, ¿no? Otra manera de compararnos, entonces, el desempleo. Había mucho mayor desempleo entonces que el de ahora. Y el pesimismo y el crecimiento económico bajo que estamos viendo, todavía no se refleja en mayor desempleo comparado con hace seis años. La productividad, hace rato platicábamos de la productividad. La productividad está en los mismos niveles que hace seis años y donde sí se ve que hay una mejoría es en el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra, atado a la productividad, hoy en día es menor que hace seis años y eso permite mayor actividad económica. Otro punto de comparación, la inflación. Hace seis años traíamos inflaciones del 5% o más y hoy traemos inflaciones más pegadas al 3%. A finales de agosto cerró en 3.16. Entonces, en inflación vamos mejor que hace seis años como otro punto de comparación. Otro punto de comparación donde vamos mejor ahora que hace seis años es en la confianza del consumidor. La confianza del consumidor con el índice con el que se mide ahorita anda sobre 43 puntos y hace seis años andaba poco más de siete puntos más abajo, con lo cual hoy en día el consumidor o el electorado está todavía con mayor confianza respecto a lo que puede leer de su realidad. Finalmente, en los obstáculos al crecimiento, y aquí es donde empezamos a ver algunas de las diferencias. Hace seis años el mayor obstáculo era el mercado externo y hoy en día ya no lo es. Hoy en día el mayor obstáculo es la incertidumbre de la política interna. Entonces, mientras que hace seis años el entorno internacional era el mayor temor para el crecimiento, hoy lo que más preocupa es la situación de la política interna y por lo que se refiere a cuál es la expectativa que comentaba hace rato, hace seis años había mucha mayor expectativa del futuro y hoy en día sólo el 6% de los especialistas en la economía piensan que la economía va a mejorar en los próximos 12 meses contra un rango de más de 40% del 2013. Sí, yo quería comentar nada más lo del Financial Times porque me parece que es un artículo descalificado quizá. Editorial. Hoy, en donde se hace una reflexión interesante sobre el desperdicio que en el presupuesto no se hubiera hecho una inversión mayor en infraestructura y se hubiera destinado tanto dinero a Pemex. Yo tengo que ir el artículo en Frentito, y no es, o sea, también hay que decir que es un artículo de claroscuros, es un artículo que no condena todo, como algunos creerían que es una condena, es un artículo que dice que no se sabe si López Obrador tiene las respuestas correctas a lo que está ocurriendo, pero sin decir que está equivocado, sí dice que el presupuesto se quedó corto en lo que es el financiamiento de todos sus grandes planes, pero tal vez esto le sirva de consuelo a Tere y a los economistas negativos. Y lo dice el Financial Times, que para algunos es como, wow, lo dice el Financial Times. Dice... Bueno, para mí sí es un periódico respetable, a lo mejor para Trump no. Entonces, tal vez por esto harás caso y te darás cierta tranquilidad que el presupuesto mantiene, y estoy traduciendo como lo leo, mantiene ostensiblemente una ajustada política fiscal que distingue al señor López Obrador de otros populistas latinoamericanos que gastan dinero a lo loco. Lo leí también, Eduardo. Lo leí también, no, no es maduro, claro que no. Bueno, en suma, el primer semestre está detenido, pero hace seis años estábamos en la mayor parte de los indicadores, peor que ahora, y habrá que ver si es parte de un ciclo económico y cómo revertir el optimismo, porque evidentemente si no logramos mayores inversiones, no habrá mayor crecimiento. Y yo sí quiero hacer claro, y porque siempre lo he dicho, que esta encuesta es el Banco de México en torno a los especialistas financieros. Los especialistas financieros consultados por el Banco de México son los que mejor honran el dicho que es un economista. Alguien que dice qué va a suceder y después dice por qué no sucedió. La mitad del tiempo pronostica y la otra mitad explica por qué no. Y esta encuesta que hace el Banco de México, en serio que honra esa frase. Porque mes tras mes tú vas viendo desde el primer mes, cuando ves cuánto están pronosticando el crecimiento económico, y al final del año dice, oye, claro que me expliquen por qué no le atinaron. Últimamente, pero tuvieron varios años donde sí. No, yo estoy hablando por lo menos los últimos días. Ojalá crezcamos el cuatro por ciento, lo digo por mí misma. Pero es casi tan fácil que no vamos a crecer el cuatro por ciento. Ojalá, ojalá. 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 Gracias.